La elección popular de gobernadores ya es un hecho. La presidenta Michelle Bachelet promulgó esta ley que apunta que el candidato que obtenga la mayoría, que siempre debe ser mayor al 40% de los votos, será el gobernador regional, que es el cargo que sustituirá al del intendente. Hoy estamos dando el primer paso para hacer realidad este antiguo anhelo de los chilenos, que seamos un país más descentralizado. Y este paso significa solo una cosa, más y mejor democracia para las regiones. El nuevo gobierno regional estará constituido por un gobernador y un consejo. El gobernador ejercerá las funciones de coordinación con los demás órganos y servicios públicos y fiscalizará los servicios que dependan o se relacionen con la región. Nos parece que eso es fundamental en un país que ha crecido, que ha ido bien en las últimas décadas, pero que sin embargo ha olvidado que parte importante de su territorio todavía no está habitado, que sus regiones no tienen las facultades, sus autoridades, la gente que los habita no tiene las facultades necesarias para emprender su propio desarrollo. Sin embargo, y pese a la promulgación de esta ley, para que opere las próximas elecciones, el Congreso debe aprobar un segundo proyecto de ley, que permitirá habilitar la elección directa de intendentes y hacer factible su implementación. Falta aún la ley orgánica que va a materializar este esfuerzo. Falta también la ley que está ya cercana al tercer trámite de transferencia de competencias y atribuciones y hay un tema pendiente de financiamiento. Para algunos, un primer paso en pos de la descentralización que valoraron parlamentarios y actuales intendentes. Nos parece que es un paso para mayor democratización. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que este país está bastante enfermo del centralismo, que nos hace falta justamente eso, caminar en dirección a que nuestras regiones puedan tener más autonomía. Un día muy feliz para Chile y también para sus regiones. Después de 200 años de centralismo en nuestro país, yo creo que hoy día con esta reforma constitucional iniciamos un camino sin retorno de darle poder a la ciudadanía a sus regiones para elegir a su máxima autoridad regional. El Ejecutivo seguirá designando en cada región a un delegado presidencial que será el encargado de la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos relativos a los ministerios.